¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenida a Heroes of the Storm Soy Oli, por eso aún no me conoce, estamos en Templo Celeste Y ha llegado Anduin y lo voy a intentar jugar No va a ser fácil, estoy baneando yo, soy cuarto pick Pero uno de los cambios del parche es que ya no hay orden de picks en no clasificatoria Es como liga de equipos, así que cualquiera del equipo puede piquear en cualquier momento Y voy a spamear los picks siempre y cuando no me lo baneen, yo no lo voy a banear Como veis, he quitado a Diablo en primer lugar, Templo Celeste, mapa de templos que tiran rayitos De mantener a veces dos templos a la vez, bienven bruises, gente resistente El equipo enemigo también en esa dirección ha quitado a Muradin, segundo baneo por su parte Joana, vamos de tanques al parecer, yo voy a quitar a de Haka que no es un tanque Pero sí con su global puedes caquearse y pillar un templo Piquea en primer lugar el equipo rojo y espero que no me quiten a Anduin Vamos, cualquiera del equipo rojo puede piquear, o sea, me lo van a quitar fijo Es imposible, cinco personas, acaba de salir, es la primera partida Diez segundos, no se deciden ¡Oh! Garros, es el tanque del equipo enemigo, así que spame, 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 spame Pues lo jugué contra voz, como siempre hago En el reino público de pruebas y como hemos visto, lo que os decía, al principio no hay orden de picks Aparece Caelzas también en nuestro equipo, tenemos ya un buen asesino a rango Había leído Scorch, se llama Sotch, son las mismas letras, casi casi, pero le pegaba Scorch a Caelzas Sigue baneando el equipo enemigo, digo, piqueando en este caso Imagino que, pues eso, un asesino a rango, un asesino de autoataques, un bruiser y un healer Esa es la configuración habitual Un bruiser en este mapa, como os decía, por el templo Mira, Varian, perfecto, de bruiser, bueno, de bruiser Varian es más rollo DPS El asesino a Melee Con las wills ofensivas Entramos en la segunda fase de baneos, cuando vemos, por cierto, Hanzo como primer asesino A distancia del equipo enemigo Voy a quitar un support, ya que tienen tanque Y Melee en la blanca me parece la más adecuada También Deca lo hubiese estado bien He buscado a alguien con roots Estaba ante Malfurio, no Melee en la blanca que curase bien Melee en la blanca, ya sabéis que con el talento de nivel 13 Creo que este rutea también el objetivo de la W Y de ahí me van El equipo enemigo quita por su parte a Zagara Zagara, si bien es una gran heroína En mapas de tres líneas, en templo Celeste, que Solo tiene que hacerse Un objetivo, ahí, uno contra uno No suele ir tan bien Vulcano, estaría bien como off-tanque Bruiser, ETC se confirma Como nuestro tanque, así que tenemos tanque Support, y por cierto, vaya imagen de Anduin, parece, parece Brad Pitt Ese Anduin se parece a Brad Pitt ¿Qué es esto, Anduin? Está un poco de... No sé, es raro, es este Aparece Artanis como nuestro Bruiser Nuestro solo lane Así que tenemos a Artanis, imagino En el solo ETC de tanque, Anduin de support Caelzas de asesino a rango Con habilidades Y veo por ahí un Taikus que me gusta Liming, es el cuarto pick del equipo enemigo No me parece un acierto Teniendo a Hanzo, es tres cuartos de lo mismo Les faltará ahí, a no sé que Hanzo vea otro ataque Ya veremos, quizá un poco de daño sostenido Dekar es el support Para apoyar en el CC a Garros Imagino, es un buen combo Dekar-Garros, así que ojito con el CC En este caso Último pick de nuestro equipo No se lo está pensando todavía Taikus... No, Silvanos Tampoco se... Inclina en este caso Por Lunara Que con su rol de Navidad Envenenará a todos los rojitos Por la alianza Ante todo Hostia, este me ha quedado demasiado ridículo No era... Lo siento, Anduin No quería reírme de ti Pero ha salido así Ha salido así Talento de nivel 1 Estrategia Audaz Me parece el mejor talento de nivel 1 Porque pillan los dos talentos Y lo único malo que tienes Es que la sanación del apago Tiene un segundo más de De tiempo de reutilización Es que, no sé Un solo segundo en la Q Por los dos otros talentos Me parece... Bastante decente, eh Vemos también primeros talentos De ambos equipos No os preocupéis por la build Porque siempre Os la pongo al final del vídeo De todas formas Es la primera partida Así que va a haber un poco Que experimentar Como con todos los héroes Cuando acaban de salir Vamos hacia la visión Viene conmigo ETC Tienen garros Yo no voy a entrar ahí Ni de coña ETC parece que tampoco Kaelzas Kaelzas tampoco Así que la visión Es para el enemigo Se come una buena W De Hanzo Pero le empiezo a curar Con mi Q Esta Q Que tiene un pequeño castillo A ver si me acostumbro No le llega Mi E agarros Es larga Pero no tanto Y Artanis muy agresivo Artanis por arriba Mientras estoy intentando curar Voy a sacarlo de ahí Me parece De momento no es necesario Sí, vamos Vamos a cerrarlo Buenísimo El rasgo La activa del rasgo He fallado el daño Pero la da la curación Artanis Estoy manteniendo Mientras Recibe bastante El equipo enemigo Me parece buenísimo El rasgo O sea El activo del rasgo He fallado otra E Desgraciadamente Se va a escapar Todo el equipo enemigo Buen swap Por parte de Artanis Hasta vida Estamos prácticamente Dos contra el mundo Y aún así Está saliendo bien Garros en retirada Todos a poquísima vida Voy con la E Pero no he adivinado El Paz Garros Artanis Otro buen swap Acaba Con la vida De Hanzo Al fin nos llevamos un kill Y nosotros lo merecíamos No No llego No llego Con el triángulo A cambio de ETC Bastante injusto Este Esta primera escana Muza Tengo en cuenta Que habíamos hecho Muchísimo más daño Que el equipo enemigo Y ha sido un uno por uno Muy injusto Mira que da en el centro Curando calzas De momento Mientras llega ETC No sé que hace Lunar arriba Y Artanis abajo Debería estar Lunar con nosotros Nosotros rotando Y Artanis por abajo Aquí Kaelza Se pasa de listo Garrosh Y se comerá bien La E es súper buena No da minios Así que puedes estar Atinando a héroes Única y exclusivamente Es increíblemente bueno Que no da minios Me vuelvo agresivo No tengo peligro En este momento Hasta nivel 4 Varian La verdad No me infunde ningún respeto A pesar de que es mi padre Ya está La vaca cósmica Con nosotros Llevamos medio nivel de ventaja La cosa ha empezado bien En esta primera partida Con Anduin Que pasa Y he fallado Le he dado con la E Debería morir Venga Y ahora hay más Daño No le da el fogonazo Me parece increíble Que haya escapado ahí Varian Es que los autoataques De Anduin Hacen menos 3 de daño Talento de nivel 4 Va a ser Fuego interno Para tener más velocidad de ataque Mientras se meto ahí La E Agarro Si sale bastante perjudicado Velocidad de ataque y rango Más que nada para no exponerme Porque ya os digo Que los autoataques No es que quiten mucho Con la velocidad de ataque A lo mejor puedo hacer Un poquito más de daño Pero probablemente Este talento lo pruebe En esta partida Y en un futuro Sea otra Mi elección Ojito con el triángulo Recibe mucho Aquí Caer Estás huyendo ya De varia nivel 4 Que va a Arms Esa de pequeña salvación Por si acaso Ha sobrado Pero más vale Que sobre Que falte Mientras estoy levantándole Y pegoteamos aquí Estando 2 contra el mundo ETC ha rotado arriba Parece que están bien Salen los templos En 13 En 11 Y no me había fijado Tengo poquito maná He de tirar back Cuanto antes Estamos aquí Haciendo un poco el tonto Vamos a aguantar esta oleada No es que voy a llegar tarde Voy a Whatever Vámonos Ahora me No no Ahora salen los templos Y ya es tarde Para irme Pero me tengo que ir por narices Voy a gastar todo mi maná A ver si sacamos algo Garros sería Interesante Y me como el lorre también El hecho de matarlo Pero es imposible Es muy difícil Ocael Te ha matado un Garros Voy a tirar back Y volver lo más rápido posible Debería haber tirado un back antes Y hablando de backs Está la vaca En el templo Y se vuelve agresiva Y mira que le he pingueado Que me iba Y le he pingueado A la retirada Están a puros Va a llegar Garros Dale con un torbellino Sí, escapa cabra Digo vaca Digo muerte Se muere TC Mientras estoy de camino Estaba de camino Para ver si le he podido tirar ahí Cositas Nos pinguea Pero tío Yo ya te he pingueado antes Estamos con Artanis Solo se muere Intercambio de kills Por la parte de arriba Ha salido beneficio Aquí por enemigo Está llevándose el primer objetivo Mientras Artanis Muy agresivo Este Artanis Lo cual no es malo Siempre y cuando le pueda mantener Persiguiendo a Garros He fallado la E Es lentica la E Y me como el orbe De nuevo Tampoco es un gran problema Queda un cuarto de templo Este templo es para el enemigo Ay, que me ha pillado Ay, ay, ay Ay, ay, que me pasa listo Menos mal, menos mal Me ha soltado Saco a Artanis De ahí Pero me salta Variant Oh, he cancelado la Q He cancelado la Q Y me matan los minions Increíble He cancelado la Q Porque tiene Es rápido el casteo Pero tiene un pequeño casteo Y si te mueves la cancelas Mal asunto Me muero El equipo enemigo No recupera la experiencia El templo de medio Se van llevar entero Y el de arriba Está intentando rascarlo Eh, nuestra Pequeña Dríade Por abajo de más Perdemos el TC Mientras hay hijo Talento de nivel 7 Como os he dicho El babuid está al final Así que no os preocupéis mucho Después os enseño De la que he usado Aunque no os pilléis mucho Tampoco Porque es la primera partida Se muere Varia Recuperando algo de experiencia Y el segundo templo Al parecer También se va a llevar El equipo rojo Yo estoy llegando ya Para levantar A la druida Pequeñita A lunarita Y Está Estaba ahí Liminka Poca vida Pero también está Garros Y hay pociones en el suelo ¿Dónde están nuestros run lanes? Está llegando el TC No me pilla Me mete Solo la W de Garros Buena cazada ahí Y se debería morir de cara A pesar de que nos comemos el Rutsi Vale En cuanto a objetivos Nos han metido una paliza En... Uy Cuidado, cuidado Cuidado Silvanitas Mete para aquí Ahora te curaré Ya estás Levantada En este primer objetivo Nos han metido una buena paliza Sin embargo Volvemos a estar por delante De la experiencia Así que el tema El vaivén de kills Al final Lo hemos recuperado Ahí un poco El tema de la iniciativa Porque nos habían sacado Ya experiencia Volvemos a fase de líneas Voy a ver si pilló Por detrás a Hanzo Con la E Ven aquí Ay Yo pensaba que se movería Pero le ha enganchado Primero el TC Y ahora no vamos a tener No, tiempo suficiente Y ni daño Desde luego Le puedo pegar un par de autoataques Hombre, pega 115 autoataques Ya a nivel 8 No está tan mal A ver si le pilla Ay, ay, ay Que llega Varian Vamos a dejarlo ahí Enraizado Se lleva de paso Una sorpresa Calentita Por parte de Kaelzas Y eso era quizá De... No sé Por arriba estaba Agarro espiando La visión Así que ojito Lunara por abajo Artanis En el Easy Del equipo enemigo Uy, se ha quedado parado Solo recogiendo la esfera Voy a llegar tarde Doble kill para Artanis En el Easy enemigo Y todavía tiene la mitad de la vida Estoy llegando por detrás Llegamos a nivel 10 Voy a elegir Palabras a gana La salvación Porque me encanta esta heroica Si bien con el TC Vendría bien el otro combo también Le roba el Easy Otro kill para nuestro equipo Y cuadra kills Artanis Ha hecho aquí Artanis for the wins Cuatro kills para nuestro equipo Mucha ventaja de experiencia Tenemos ya heroica El equipo enemigo todavía Queda un poquito Para llegar a nivel 10 Como se activa el templo De abajo En 24 segundos Y además hemos dejado El campamento de asedio Haciendo daño Al fuerte En el bot Por arriba Lunara Huyendo de ese 2 Contra 1 Y tenemos la zona O sea Paso por Pocico Y tranquilamente aquí Mientras mi equipo Hace daño de asedio A guardar el templo Parece que Silvanas Digo Silvanas Lunara ha tirado Back Y va a venir de camino Hacia nosotros El equipo enemigo Ya tiene heroicas Así que Ojo Este combate puede ser Más complicado Que el astramuza Vente para aquí amigo Que estás haciendo ahí Caeltas Que buena es la D Es que es buenísima O sea Anduin es un personaje Que no lo estoy jugando Como debería De posicionamiento ¿Veis? Estoy ahora fatal Posicionado y en peligro Menos mal que la L Le da Garros Y voy a poder escapar Pero es para estar detrás A una distancia segura Y sacar a la gente En peligro De los problemas Un poco que engancha a dos Garros se queda afuera Garros no tiene town Por suerte Y se muere Que se acaba muriendo Varian Mientras se ha tirado ahí La heroica Más que nada Para subir a la gente Y para que se asusten El protegido asusta Templo para nosotros Aparentemente está Decar dentro del templo Por ahí bailando Con nuestros dos Front lanes Por arriba Y Minis Ha molestado en bajar Fallo la E Pero este Decar Va a morir igualmente Ahí está Levantaremos a esta gente Mientras por delante Lunara y Caelsas Están en persecución De Garros Como os decía Liming no ha bajado Al objetivo Y está tirándonos Haciendo daño En la serie Voy a limpiar A rascar la experiencia Porque no lo hacen Aunque se han llevado Un doble kill No nos quejaremos Dejando Más Garros Un nivel Y un poco por delante Viene Lunarita Y voy a apoyarme La W da los minions No sé quién me dijo Que no Pero sí Da los minions No hace un daño Increíble Pero oye No está mal Un aporte ahí De la pieza De las líneas Parece que Lunara Quiere pillar A Liming Nosotros también Vamos Nos está viendo No le ha prestado Atención al mapa La pillamos Fijo Y aunque no estuviésemos Nosotros la mata Ahí Lunarita Esquiva mi E Qué velocidad Reflejos felinos De Liming Que nos han servido De mucho Talento de nivel 13 Velocidad de León Voy a elegir Tener más velocidad De movimiento Cuando mi D No esté en cooldown Quizá no es la mejor opción Porque lo estoy usando bastante Y tiene bastante cooldown Tiene como 80 segundos Superior numérica Para nuestro equipo Ya que se ha muerto Varian Y aquí un combate De Ahora ya estamos Cuatro Contra los tres Se quedan No ha habido Desgraciadamente Ha habido escapatorias Mejor dicho Por parte del equipo enemigo Que se vuelve agresivo Igualmente Y no lo ha pillado ¿Cómo? ¿Por qué Garras no ha pillado Caer? Tal vez que sea más rara Coman los templos Aún no están los templos Pero le sacamos ya Dos niveles redondicos Y la ventaja A pesar de que no esté usando La espada a dos manos Sigue incrementándose Por el momento Me está gustando Y mucho Anduin, eh No cura una barbaridad Pero tiene Tiene herramientas, eh Es que Ya solo el rasgo Lo hace súper bueno Un fallo de Prisma Desgraciadamente Pero Hanzo va a melee Y Artanis le saluda Con sus cuchillas No tiene saltos a Hanzo, eh Ha sido bastante daño Ese torbellino tampoco Ha estado bien Por parte de Eckhart Estamos tres contra dos Lunara parece que tira back Buen gan Buen Prisma En este caso Hanzo se muere Acabo rematándolo yo Con la E Y es hora de tirar Una pequeña heroica Para proteger a todos Y levantarles Hay también un Fénix Comen Pogo Les cancelan el Pogo Liming Desgraciadamente Hay un Fénix mal tirado Roots En Garros Está recibiendo bastante daño Voy a sacar a ETC Porque no tiene que goldo Si estaba un poco tocado Muy cerca de la torre No os volváis a meter Por favor No nos comemos triángulo Por suerte Artanis se va a volver a meter Esa E Que ha ido al infinito A un aliado Mejor dicho Artanis recibiendo daño ETC Metiéndole presión A Deckard Mientras Dios Quiero curar a la vaca No te mueras vaca Vale Curada Y me voy a comer el Roots Y me salta Varian por favor Una protección Vale Con la W Nos curamos más o menos todos Tengo otra vez la Q Y Artanis sigue siendo agresivo Acaba muriendo Deckard Va a morir Garros también Y en retirada Varian Y Liming No tengo ahora la D Para sacar ahí Artanis del fuerte Pero no es necesario Los templos están activos Y es hora de pasar de nuevo Por el pozo Nivel 15 Y casi medio El equipo enemigo va a llegar al 13 Tenemos ventaja Numérica De talentos Y en este momento Y probablemente Como poco Sacaremos el templo de abajo Digo yo Estamos aquí posicionados El equipo enemigo Con la línea pucheada Tiene que defender Hanzo Aún están resucitando Tres segundos para Garros Parece que TC va para arriba No sé por qué Artanis no está haciendo las veces De solo en esta partida Está buscando combate todo el rato Que están saliendo bien Pero debería cubrir El templo de arriba Ahora no tenemos a TC Lo cual es una mala noticia Espero que hagamos el templo rápido De momento ya vamos De camino a la mitad Del objetivo Pero por delante está luchando ¿Por qué está luchando? ¿Qué hace Artanis? Ya está ¿Veis? Sabía que en algún momento Pasaría algo así Artanis solo contra el mundo Estoy de camino Artanis Eso Si lo hubieses guardado Te sacaba Te he sacado Voy a tirar heroica Pero se queda dentro Me tiran para atrás a mí Hanzo muy tocado Voy a levantarte Estoy fatal posicionado Digo Garros me ha dejado En la miseria Voy a morir Y Artanis también No Todo porque Artanis Demasiado agresivo Ya sabía yo que en algún momento Nos tasaría factura Llegamos a nivel 16 En este caso Voy a elegir Nova Sagrada Para que explote La W Cuando llega a mí Y cure y haga daño en área Está dentro Me gusta No hace una barbaridad Pero oye Es un plus de curación Y lo necesita Anduin Como os he dicho Tampoco cura una auténtica brutalidad Pero Cura decente O sea Tampoco es que cure mal Cura rollo Deckard Un poquito más quizá Depende también De la situación Y si la gente está Más juntita O menos juntita Más atenta A tus W Divea al equipo enemigo No sé muy bien Qué está haciendo Varian muere Y se destruye También Garros Recibiendo muchísimo daño Y estaba tanqueando la torre Mientras tanto Deckard Deckard se muere Garros la ralentizando Se va a llevar una bomba viva Y eso lo mata también Oh dios Ha sobrevivido Había una poción o algo Llega Hanzo Yo estoy de camino Lunara Metiéndole presión a Hanzo Mientras por arriba ETC Que es nuestro tanque Conquista la visión Llevamos mucha ventaja En Aserio Solo nos han tirado fuerte Nosotros a ellos tres Y ahora en cuanto pueda Te levanto Levanto a Lunara Pero parece que iría por mana Voy a levantar aquí A Kaelzas Podemos pillar a este Ay Me ha asustado Me ha asustado por un momento Y podría haberle tirado una E Estaba rango Levantando a Kaelzas Mientras por arriba Artanis y ETC Sacan el Isi Se ha ido por aquí abajo Hanzo Me ha aparecido No No se ha ido por aquí No ¿Verdad? No Está en línea ETC Y Artanis sacan el Isi Por abajo Y parece que ETC Quiere hacerse el boss No hay nadie Muerto del equipo enemigo Pero tienen dos arriba Tres arriba Bueno No es mala idea Si viene daño Aquí Ya Kaelzas No es el mejor Para esto Sin embargo El equipo enemigo Lo vemos en el hard Hanzo por abajo Llevamos ya Un cuarto de boss Un tercio Nos acercamos a la mitad Lunara de camino Artanis mientras haciendo el hard Hacer hard del equipo enemigo No le da tiempo ya llegar ¿Verdad? Creo que no Y además Se van para arriba Este boss Gracias a El wish de Lunara Es gratis Sponsored Powered by Lunara's wish Boss para nosotros Dos niveles de ventaja Igual la de talentos Al el templo En la parte de arriba Pero yo creo que sí Ya vamos a ir a Apoyar el boss Además Hanzo Está demasiado adelantado Yo lo voy a pillar Con una vez Si no Lo pilla ETC ETC lo pilla Mira Para asegurar el salto Que no saltase Hanzo Hanzo muerto Cinco en ataque Cuatro en defensa Y tenemos un boss detrás Yo creo que Esto es el fin Sobre todo si se quedan En el templo Que parecen interesados En hacer el templo He visto varian Yendo hacia arriba Nos dejaron jugar por arriba Pero no debería haber Mayor problema aquí Hasta el momento Ha ido bien El tema de los combates Llega Garros Parece que está solo También llega Limin Limin No sé como es Prisma Levantando aquí a la gente Tengo heroica Tengo D Tengo de todo Pero me quedo solo con Garros Mejor no Vamos a acercarnos a esto Os voy a levantar Sin más Dejad de gridar Y pegarle al núcleo Por favor Oh dios Que por abajo está Garros Contra Lunara 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 no corras de mi Vente para aquí Pégale Pégale ¿Por qué se asusta? ¿Qué le pasa a Lunara? Está uno contra uno Y tiene a Anduin detrás Que cosa más rara GG Vale pues fin de la partida De Anduin Ni tan mal Yo creo que está bastante bien El personaje No cura una brutalidad Vale Pero oye La está muy bien La puedes acertar A través de minions La heroica es genial Tengo que probar la bomba Que no sé cómo se llama Explosión divina O como se llame Que es una gran área Aquí tenéis las estadísticas Ya os pondré los talentos La wiki usado Y la que he usado Cada uno De los jugadores De esta partida Mi talento de nivel 20 Probablemente hubiese sido La mejora De los autoataques O de quemar Y curarme Por el daño que hago Me gusta ese talento Tengo que mirarlo De todas formas Espero que os haya gustado La partida Si es así Dadle like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales Y así Descubren vuestros amigos Vuestras amigas Y cada vez somos mamajonis Es muy importante esto A mi me ayuda muchísimo De verdad Me podéis dejar cualquier tipo De comentario Aquí abajo Como diría Anduin Al lado del botón De suscribirse Hay uno para unirse Y ser miembro De la alianza Y del canal Y de la horda Yo es que a veces No sé Espero Que tengáis Un buen día Tarde O noche Lo que os toque Y nos vemos En el Nexo Chao 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 Gracias por ver el video.